Los restos de la tormenta tropical Amanda estarán provocando bastante intensidad de lluvias en Centroamérica, dijo el agrometeorólogo Agustín Moreira, quien también se refirió a los vientos moderados y fuertes, por lo que Moreira brinda algunas recomendaciones a las embarcaciones. Vamos a tener vientos moderados y fuertes que se van a presentar y es recomendación a las embarcaciones de todo el Pacífico, de Guatemala, El Salvador, Honduras, incluyendo el Golfo de Fonseca, Nicaragua, de que deben de tener mucho cuidado ya que tendremos vientos bastante fuertes y lluvias bastante fuertes dispersas en gran parte de lo que podrá generarse desde el Golfo de Tecuantepec hasta la costa de Nicaragua. En otras partes las tormentas también, como podemos ver en esta imagen, vamos a tener tormentas eléctricas impactando en grandes partes de proporciones desde América Central, desde Costa Rica hasta el noreste de la Bahía de Campeche y esta baja circulación de la tormenta trópica de la Amanda que se está disipando sobre Guatemala desde ayer domingo está enfocada a que este giro de Centroamérica sea más grande, llevando más lluvias torrenciales alejándose del interior de Guatemala y la península de Guatán en las últimas 12 horas, pero va a continuar gran grupo de lluvias torrenciales como lo estamos viendo en el litoral desde la zona de México, el sur de México hacia Nicaragua. Los vientos estarán continuándose y dando bastante humedad en proporciones de América Central y el sur de México para los próximos días esto incluye las 48 horas, tanto el día de hoy y mañana y esto mantendrá una situación bastante peligrosa en toda la área las fuertes lluvias ya han afectado parte de Guatemala, el Belice, el Salvador, el oeste de Honduras y también el oeste de Nicaragua en estas imágenes que ustedes pueden ver, las fuertes lluvias que se están generando continuarán van a persistir un clima activo y húmedo con periodos de fuertes lluvias y se espera que las áreas que hemos mencionado desde el sur de México hacia Nicaragua sigan teniendo en los próximos 48 horas afectaciones y estas fuertes lluvias van a continuar creando una situación de potenciales inundaciones repentinas que pueden ser bastante mortales como lo hemos visto en la zona del territorio mexicano y en el territorio también ya del Salvador y del izamiento de tierras en lugares que puedan recibir lluvias fuertes y especialmente en las zonas montañosas. Para Noticias 12 Castalía Zapata